Los Simpsons, una querida comedia animada, ha estado en el aire desde 1989. A pesar del paso de más de tres décadas, los personajes no han envejecido. Bart sigue teniendo 10 años, Lisa sigue teniendo 8 y Maggie es perpetuamente un bebé. Este fenómeno ha generado numerosas teorías de los fanáticos, una de las cuales sugiere que Springfield está atrapado en un bucle temporal. El concepto del bucle temporal. La idea de un bucle temporal en Los Simpsons postula que Springfield experimenta una línea de tiempo cíclica donde los eventos se reinician al final de cada ciclo. Esto es similar al concepto de la película Hechizo del Tiempo, pero en lugar de revivir el mismo día, los residentes de Springfield reviven el mismo año repetidamente. Esta teoría se respalda con varias observaciones dentro del programa. Edades de los personajes. A pesar de celebrar múltiples cumpleaños, los personajes nunca envejecen. Por ejemplo, se reconocen los cumpleaños de Lisa como en el episodio de papá está loco, pero nunca envejece más allá de los 8 años. Línea temporal flotante. Los episodios no siguen un orden cronológico estricto. Los eventos y las referencias culturales se actualizan con el tiempo, pero los personajes permanecen en la misma edad. Esta línea temporal flotante sugiere un mecanismo de reinicio que se alinea con la teoría de bucle temporal. Inconsistencias en las historias de origen. Las historias de origen de personajes como Homero y Marge a menudo cambian. Por ejemplo, la historia de cómo Homero y Marge se conocieron ha sido contada de varias maneras, reflejando diferentes periodos y circunstancias. Muertes y resurrecciones. Los personajes que mueren en un episodio a menudo reaparecen en episodios posteriores sin explicación. Esta anomalía se ajusta a la idea de que cada episodio temporada representa un ciclo de reinicio dentro del bucle temporal. La naturaleza imperfecta del bucle temporal. Aunque la teoría del bucle temporal explica mucho, no es perfecta. Ciertos elementos y eventos cambian entre ciclos, sugiriendo un reinicio imperfecto. Esto podría deberse a variaciones menores o fallos dentro del bucle. Desarrollo de personajes y memoria. A pesar de los reinicios, los personajes retienen algunos recuerdos y desarrollo. Esto es evidente en episodios donde los personajes se refieren a eventos pasados, indicando un efecto de memoria acumulativa a pesar del bucle. Referencias culturales en evolución. El programa actualiza sus referencias culturales para mantenerse relevante, reflejando cambios en el mundo real. Esta adaptación sugiere que aunque la línea temporal central se reinicia, las influencias externas se filtran en cada nuevo ciclo, causando cambios sutiles y actualizaciones. Episodios futuristas como universos alternativos. Los episodios que representan el futuro como la boda de Lisa y Bart en el futuro, no son parte de la línea temporal principal. Estos episodios exploran universos alternativos donde el bucle temporal está roto. Debido al efecto mariposa, donde pequeños cambios conducen a resultados muy diferentes, cada representación del futuro varía significativamente. Resultados diversos. Cada episodio futurista muestra diferentes caminos y desarrollos para los personajes, indicando que una vez que el bucle temporal se rompe, pueden surgir numerosos futuros posibles. Naturaleza no canónica. Estos episodios futuristas a menudo contienen elementos especulativos y exagerados que no están destinados a ser canónicos, sino más bien exploraciones imaginativas de lo que podría suceder si el bucle termina. Efecto mariposa y teoría del multiverso. El efecto mariposa sugiere que pequeños cambios dentro del bucle temporal pueden llevar a diferencias significativas en los resultados futuros. Este concepto respalda la idea de que cada reinicio dentro del bucle de Springfield crea una nueva rama en el multiverso de posibles realidades. Como resultado, los episodios que muestran el futuro son ventanas a estas realidades alternas donde la influencia del bucle ha sido disminuido o cesado por completo. Conclusión, la teoría de que Springfield está atrapado en un bucle temporal ofrece una explicación comprensiva para la falta de envejecimiento de los personajes, las inconsistencias de continuidad y la naturaleza en evolución del programa. Aunque el bucle temporal no es perfecto y permite variaciones, mantiene la premisa central de un mecanismo de reinicio que mantiene a los personajes perpetuamente en sus estados icónicos. Los episodios que representan el futuro enriquecen aún más esta teoría al presentar realidades alternas donde el bucle temporal ha sido roto, llevando resultados diversos e imaginativos. Esta teoría no solo se alinea con numerosas observaciones del programa, sino que también proporciona una perspectiva fascinante a través de la cual ver el duradero mundo de los Simpsons. ¡Suscríbete para ver más videos divertidos!